En el oficio de Revista Mercado Mayorista de las Últimas Noticias, Trident, sin azúcar y con mayor duración, Ordename, la nueva aplicación para tu negocio, Duracell, dura más, mucho más, Exma 2020, apoyando pymes de barrio, y con el patrocinio de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, Asof, Confederación Nacional de Ferias Libres, y ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, Presentan Mercado Mayorista TV Bien, amigas, amigos, vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV Aquí por la pantalla de Telecanal, como siempre, dando la bienvenida a cada uno de ustedes, Espero se encuentren bien, se encuentren como, ojalá, hasta ahora ya, descansando junto a la familia. Vamos a saludar a la revista Mercado Mayorista, que como siempre nos acompaña, Ven, ahí están, las ofertas más refrescantes de la revista Mercado Mayorista, Le he dicho siempre, aquí están todas las tendencias, reportajes, Hay temas muy, muy interesantes. Mira, aquí abrí la página donde aparece Cristina Birrell, de Impulsos Chilenos, Ah, les dan un gran apoyo a los emprendedores de selección. Tercera versión del concurso Impulsos Chilenos. Bueno, esto, y mucho más esto de la Fundación Lucy, Ahí está, se anda buscando precios, promociones especiales para su negocio. Acá están, Resulto Impec, que también tiene una tremenda publicidad. Ya lo sabes, revista Mercado Mayorista, si no las lees, no vas a poder tomar buenas decisiones para tu negocio. Revista Mercado Mayorista, de las últimas noticias. Bien, vamos, quiero saludar como siempre a nuestros amigos de Cercoteca, a nuestros amigos de Aceche, de Asof, la Comparación de Ferias Libres, que están haciendo una linda labor, además, están haciendo unos microbancos de alimentos, están probando con varias iniciativas junto a la Universidad de Santiago, de Chile. Les quiero nuevamente tener invitación, mándenos un mensaje, saludos a través del número de WhatsApp que está acá abajo en pantalla. Síganos a través de Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y les quiero contar con gran orgullo que hace un par de semanas ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Ustedes nos siguen en Facebook, ponen Mercado Mayorista TV, nos siguen ahí y todos los días les va a llegar la notificación cuando comience el programa. Bien, así, amigos, con esta, llenos de energía y con esta buena onda de nuestro programa, damos comienzo a este nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV. Bien, amigas, amigos, ya de llenos en el capítulo de hoy de nuestro Mercado Mayorista TV, recuerden que si quieren enviar algún mensaje y contarnos su historia, hablar de emprendimiento, lo pueden hacer en el número de WhatsApp que tengo apuntado acá abajo en pantalla. Y en pantalla ya estoy en pantalla de día, ¿cierto? con Luis Saez, académico de la USAGE, la Universidad de Santiago de Chile. Luis, buenas noches, bienvenido, gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Luis, tenemos, vamos a contar una iniciativa que está muy incipiente todavía, pero creemos que es importante sacarla a la palestra y ponerla, ojalá, en el top of mind de la gente. Ah, vamos a hablar de este microbanco de alimento. ¿Qué es lo que es este proyecto? ¿Cómo se modela? ¿Cómo nace la idea? Cuéntanos un poquito la génesis de esto y cuál es la declaración macro, ¿no? Sí, claro, bueno. Muchas gracias a nuevo por la oportunidad, porque para nosotros es un tema muy interesante, digamos, ¿no? Tú ya dijiste, yo trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, una universidad que tiene mucho sentido de vinculación con la comunidad, digamos, y de aportar al país. Entonces, desde el año 2010, digamos, nosotros venimos estudiando un problema que existe en el mundo y en Chile, por supuesto, que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Se pierde mucho alimento, ¿no? Nosotros tenemos cifras increíbles, digamos, de un tercio de los alimentos que se producen, se pierden. No llegan al consumo humano, digamos, en el fondo, ¿no? Ya sea en la etapa primaria de producción o después ya en la comercialización. Bueno, y en ese contexto, nosotros también, por otro lado, vemos que en las ferias, digamos, ocurre eso y la pérdida, el desperdicio de esos alimentos principalmente es por que son algunos productos que tienen algún pequeño defecto, digamos, estético. No tienen ningún problema nutricional, de inocuidad, en fin, eso no es el problema. El problema normalmente es estético, de una deformación, un calibre más pequeño, una hoja manchada, en fin, o sobre madurez, por ejemplo, ¿no? Y los feriantes, digamos, en este caso específico, o cualquier comerciante, digamos, lo va dejando de lado, digamos, ¿no? Porque sabe que no lo va a vender al final. Y en el campo quedan en el potero una cantidad enorme de lechugas, por ejemplo. Es verdad. Y se quedan botadas ahí, digamos, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que nosotros, estudiando un poco ese proceso, y por otro lado, viendo la gente que ahora en la emergencia sanitaria empezó a ir mucho más a las ferias a recoger basura. Sí, claro, claro. Aparece inmediato en estos procesos de, ya sea pandemia, estallido social, etcétera. Entonces, nosotros dijimos, bueno, una actividad que hacíamos antes, que nosotros le llamamos recuperación de alimentos. ¿Qué es lo que es eso? Nosotros vamos a las ferias con nuestros estudiantes de ingeniería en agronegocio y hacemos una actividad de recuperar los alimentos. O sea, le decimos a los feriantes, mire, estos productos que usted, por algún problema de efecto estético, digamos, los va a botar al final del día o los va a dejar ahí, mejor nos regala esos productos. Y nosotros, en un lugar, normalmente en la universidad o en una plaza pública, digamos, hacemos una actividad donde los preparamos esos productos. Hacemos sopa, jugos, tortillas, en fin, dependiendo de cómo esté la temporada. Y le mostramos a la gente de que esos productos que están ahí con esa deformidad se iban a botar, pero que están bastante buenos para hacer un alimento. Eso es un poco el concientizar, digamos, ¿no? Bien. Y Luis, tienes toda la razón, porque la verdad es que no son productos que ya son desechos, sino que son productos que sufrieron una preselección dada la exigencia del mercado, pero en realidad son productos que son comestibles y están ahí, están en buen estado y todo, así que me parece notable. Luis, a propósito, lo mismo. ¿Usted algo quiere agregar? Dale, dale. No, no, eso. Y los feriantes, como digo, como en su diario que hacer, digamos, ellos saben que esos productos se pueden usar y los van dejando, los van poniendo en el suelo o en una caja al lado, porque después ellos tienen que levantar la feria y tienen que irse, digamos, entonces no pueden estar trabajando eso. Entonces, en función de eso, nosotros dijimos, a ver, ¿por qué no ponemos este puesto que nosotros lo llevamos a otro lado? ¿Por qué no lo ponemos al interior de la feria? Entonces, conversamos ahí con el Ministerio de Agricultura a través de, yo participo en la Comisión Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Entonces, con ellos, conversamos con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura dijo, sí, nos interesa la idea. Bueno, obviamente con Asof, con EMA, en fin, y empezamos a buscar con quién municipio, porque el municipio, como es el dueño del espacio público, tiene que estar aquí también. Y entonces se enganchó en el municipio de Puente Alto. Y los feriantes allá, que son espectaculares, digamos ahí, los dirigentes, dijeron, vamos con esta idea. Y entonces ahí nace este concepto de juntar estas dos cosas y al interior de la feria poner un puesto especial que solo recibe estos productos, digamos, y entonces los productos nunca están en el suelo, sino que pasan de la carima del feriante a la carima de lo que llamamos microban. Luis, déjame hacer, quiero hacer una reflexión solamente de este concepto que aquí veo la expresión máxima del ser colaborativo. La USAT, por un lado, el municipio, la feria a través de la SOF, ¿cierto? Al final, sabemos que hay una intención, sabemos que todos queremos ser colaborativos. Ustedes vienen a ordenar esta forma y me parece notar lo que están haciendo. Cuéntame un poquito cuál ha sido el feedback, empezaron ya con este plan piloto en la feria Puente Alto ya, porque aquí pasan varias cosas. Por un lado, me imagino que los feriantes, que tienen una voluntad, que son maravillosos, son unos tremendos profesionales, que tienen un oficio pero increíble, me imagino que se han sentido muy acompañados por este proceso, pero además también después con el cliente final, el que recibe este alimento. Cuéntame eso todo. Sí, bueno, yo comparto contigo, yo también trabajo hace mucho tiempo con la Feria Libre y soy el admirador de la feria y de los feriantes, o no sus dirigentes, que tienen una solidaridad tremenda. Son los primeros que salen a vender cuando hay algún problema, una emergencia, que se yo, son muy, además son muy inteligentes. Entonces, bueno, al principio nos cuesta explicar la idea, pero una vez que ellos la entienden, dicen, ah, perfecto, vamos adelante. Y entonces, como digo, en este caso los de la Feria Grande de Puente Alto digamos, dijeron, inmediatamente. Qué peligro, ¿no? Ese día funcionó así, mira, los dirigentes pasaron explicándole a los feriantes y después íbamos nosotros entregándoles las cajas vacías y después pasábamos con nuestros estudiantes recogiendo esas cajas y las llevábamos al lugar de acopio. Claro, juntamos 300 kilos en una sola mañana, en un par de horas, digamos, de frutas y hortalizas. Es que es una cantidad increíble. Y los llevamos a una olla común que estaba por ahí mismo en el sector que los mismos feriantes ya ayudaban antes, pero claro, con menor volumen y ellos estaban felices, digamos, de recibir este producto. Entonces, nuestra idea es esa, que mostrarles, era mostrarles que esto se puede hacer, que puede funcionar y entusiasmar a los municipios, digamos, ¿no? Y que esa unión entre municipios, ferias, ollas comunes, comedores solidarios o la población misma, más el apoyo, en este caso, de instituciones como nosotros, como Los Hachis, pero también pueden ser otras, digamos, que se... Claro, si la idea es que acá todos se sumen, ¿no? Que ojalá todos se sumen, pero mira, hablemos un poquito, hacer un poquito más de conciencia, Luis. En este estudio, en esta exploración que ustedes han hecho, se encuentran con que, me dices tú, aproximadamente el 30% de los productos que se comercializan entre fruta y verduras en las ferias libres pasa este proceso como, entre comillas, desechos, pero son productos que están en condiciones de ser consumidos por el ser humano. En términos de toneladas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cantidad? Porque si ustedes lograron capturar, recoger, recibir 300 kilos en un plan piloto que hicieron la Feria Puente Alto, ya me imagino, se multiplicaba por las 1114 ferias en todo Chile, me da un tremendo número, ¿no? Ese es el dato que te iba a dar, digamos. Mira, nosotros, en las actividades que hacíamos antes con los estudiantes, podríamos decir, más con un proceso de educación, entonces no es tan eficiente, sacábamos 100 kilos en el día. O sea, en una jornada. El otro día, sí que ya dedicado a esto, sacamos 300 kilos. Sin embargo, nos faltó tiempo, digamos, porque está todo el tema de la pandemia, en fin, entonces tuvimos que, por así decirlo, nos tuvimos hasta el final de la feria. Pero digamos, digamos, es fácil. 300 kilos que los medimos, los pesamos ahí delante de toda la gente, digamos, y los entregamos porque además había que tener un registro, ¿no? Para decir que eso no lo íbamos a vender o hacer otra cosa. Sí, claro, hacer la trazabilidad para que la gente se quedara tranquila, que había una buena fe, ¿no? Y como dices tú, nuestra intención y nuestro sueño, pero así hay que plantearse las cosas en la vida, digamos, no con sueños, es que cada feria del país, y yo sé que lo van a lograr, tenga este microbanco. Y la cuenta que tú sacas es la misma que sacamos nosotros. 300 kilos por feria en 1.150 ferias que hay en el país, en el país, son 300 toneladas diarias de alimento que se recorre. Y eso multiplicado por 6, salvando el lunes que no trabaja en la feria, así que es un tremendo potencial, me parece notable. Buenísimo. Algo más iba a agregar Luis, parece, ¿no? No, no, eso, lo que pasa es que es un tema, entre comillas, hay que hacer una gestión, tiene una cierta complejidad, pero no necesita grandes recursos. Es un puesto que es simple, digamos, que el municipio lo puede hacer, que se trabaja con voluntarios, que se entrega. Entonces, es una cosa que cuesta la gestión. Nosotros estamos sistematizando la información que hemos tenido. Hicimos la primera experiencia el 22 de septiembre, como una especie de marcha blanca. El 29 de septiembre la hicimos como más oficial, porque este era el primer día internacional de la concientización sobre las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Entonces, aprovechamos eso. Y, de nuevo, los feriantes mostraron que son los más agarrados. Por lo tanto, tengo, o sea, que me encantan, me encantan mis ferias libres, tengo una conexión con ellos increíble. Así que, Luis, en pos del tiempo, ¿viene otro más, otro microbanco a puerta? ¿Están planificando en qué proceso están para hacer la administración? A todos que se suman a este principio. Nosotros estamos esperando, claro, no podemos, o sea, no tenemos todavía definidas las ferias, pero estamos trabajando justamente con el programa Elige Vibir Sano, digamos. Correcto. Y dentro de un convenio que estamos trabajando con ellos para apoyar a las ferias, tenemos comprometidos a hacer cuatro microbancos más, digamos. Pero también estamos disponibles. Si es que, por ejemplo, nos llamaron el otro día de la estación central, le decían, estamos interesados. Bueno, ¿qué? Trabajemos, conversemos, en la pintana igual. En fin, nosotros estamos disponibles para un poco transmitir nuestra experiencia, si la verdad es que no es mucho más, y dar el impulso inicial. Así que, felices de poder ayudar. Nosotros sabemos que los feriantes lo van a lograr y tienen que motivar a los municipios y a la comunidad y no va a haber problema. Bueno, esto es, esto llegó para quedarse, el ser colaborativo, el vincularse, el racionarse, el romper los paradigmas y ver la vida de otra forma, porque este es el Chile que queremos. Luis, un abrazo cariñoso a la distancia, a ver si te acompañamos en otro microbanco para que nos estemos conectados y avísenos de novedades que tengan, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Bien, un abrazo. Con nosotros Luis Sáenz, académico de la Universidad de Santiago de Chile, contándonos sobre esta gran iniciativa de los microbancos de alimento. Con el corazón lleno, me voy a una pausa comercial y ya volvemos con más Mercado Mayorista TV. No se vayan. Queremos que los fanáticos del arroz sigan ganando felicitaciones por muchos años más. Tucapel en sus 80 años sortea un gran premio de 8 millones y 80 premios de 500 mil pesos. Ingresa al código de tus envases en tucapel.cl Amigas, amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosco o cualquier tipo de comercio, te presentamos Ordename.cl, el Marketplace, el líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio. Puedes poner atención porque podrás hacer los pedidos a muchos distribuidores, llevar tu negocio al siguiente nivel digital y ser aún más competitivo. Regístrate hoy y en solo tres clics ya estás en Ordename. Descarga la aplicación, revisa los catálogos, haz tu pedido y listo. Así de fácil, disfruta este increíble beneficio y mucho más. Ordename la herramienta digital para tu negocio. Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento a la familia Trident. Es la Value Pack Infinite y Ice, recuerden, un formato para cada ocasión de consumo. Encuentra tu Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza. Sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident. La goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Trident. Bien, ya estamos de regreso en nuestro mercado de interés. Recuerden mandar su historia. Si quieren tener algún contacto con nosotros, lo pueden hacer al número de WhatsApp. Estoy en pantalla de día con ella, con la única, grande, nuestra, Katerin Salosni. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, Katerin. Súper motivada porque, mira, increíble la cantidad de historias que nos han llegado. Como siempre tú también lo has dicho. Tienen que tener un poquito de paciencia, pero estamos atendiendo todos los requerimientos. Además que tenemos que aplicar también algún criterio porque vamos, de alguna forma, por categorías de producto, de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo, no sé, a las festividades, etc. Así que eso, bienvenida. Tenemos hoy día, seguimos con estas primes con sentido que ha tenido gran éxito en el programa. Hay que ponerse en la fila. Bueno, no son como la fila para pagar el TAG o la FB. Aquí no hay aglomeraciones físicas. Sí, es verdad, pero vamos a llegar a ti de todas maneras. Mira, esto fue una sorpresa para mí porque Enzo Reyes, me suena, Enzo Reyes, me suena. Y de repente cuando aparece en pantalla, ¡Enzo! Yo lo conozco hace mil años a Enzo. De hecho, él comentó que fui su primera clienta, en fin. Ahí vamos a conocer esta reinvención de Enzo, esta pyme con sentido. Él siempre fue un banquetero muy famoso, con el arte culinario ahí a sus pies. Y con su pareja, que vivió muchos años en Francia, crearon esta pyme que se llama Picoteo Sauer, que a todo esto me llegó a mi casa y es exquisita. Bueno, la probé. Así que con conocimiento de causa. Pero vamos a conocer esta pyme con sentido, Enzo Reyes y su pareja, para que te tientes, te me hizo una buena boca, y pidas tu Picoteo Sauer. Ahí está, mira. Y bueno, ya estamos con estas pymes con sentido. Siempre detrás de cada uno de estos recursos que van descubriendo, quienes los inventan o se reinventan después de las situaciones tan difíciles que hemos vivido en el país, como pandemia y en fin. Todo lo que ha pasado en el último tiempo. Siempre hay una historia detrás, que es interesante, que se convierte en un referente. Pero yo cuando entré a Zoom para hacer esta grabación, digo, bueno, Enzo, viene Enzo y la Alejandra, que me van a hablar de Picoteo Sauer. Y lo veo en pantalla y yo a este hombre lo conozco. Fui su primera clienta. Esa lámpara. Entonces me dio como una cosa, ¿qué? Enzo y Alejandra, gracias por estar con nosotros en este espacio y hablarnos de su pyme. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí. Muchísimas gracias. Pero que me fui de espalda cuando te vi ahí en cámara. Yo también. Yo ya sabía, pero igual es sorprendente encontrarse. Sí. Después de tantos años. Sí. Y tú eres un tipo, bueno, Alejandra, yo sé que es tu pareja, pero yo lo conozco a él. Es un tipo que se ha reinventado muchas veces. Y esta es una más. Ustedes tenían un food truck, ¿no es cierto? Ahí en Puente Alto. Tuvieron que cerrarlo por el tema de la pandemia. Y empieza este pisco, ¿cómo se dice? Picoteo sour. Claro. Y te cuento un poquito. Y ahí, después de un poco más de la comida y la receta, va a hablar Alejandra. Dale. Esto nació porque me quedé en pelota. Sí. Así, toda la inversión que habían puesto allá, se llegaron el food truck que yo había arrendado, con todas mis cosas adentro, me prohibieron el funcionamiento en el centro comercial, etc, 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 etc. Bueno, ¿qué hago? Ya, comida a domicilio. Y vamos a empezar con unos menús a domicilio. Y realmente la Ale me dijo, no, hagamos algo mejor. Ella es francesa y es más pituca. Entonces me dijo, no, hagamos algo más fino, algo como lo que queremos tener después a futuro. Porque nosotros queremos, yo ya no quiero tener más restaurantes. Yo ya dejé de ser banquetero hace muchos años. Fui más de 20 años banqueter. Y, pero sí, tener un barcito, al final igual en forma de restaurantes. Una cosa chiquitita, más. Claro. Un barcito de tapas, o sea, de picoteos. Tanísimo. Y a domicilio. ¿Cachai? Y ahí nació esto. Que no son platos, propiamente tal. Son picoteos. ¿Ya? Para una ocasión especial, o para el día a día, o de repente con tu pareja. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con la pinta? Ha ido bien. Ahora, en estos últimos días, ahora que se abrieron los restaurantes y que salió todo el mundo, nos ha ido muy bien. ¿Qué querés que te diga? Nos fue mejor al principio. Y cuando estábamos en esa cuarentena más rígida. Más dura, más dura. Sí. Y bueno, lo que pasa es que uno salió, pero con zapatillas y clavos a sentarse una mesa y yo tengo un restaurante. Nosotros mismos. Nosotros mismos un día así. No, no estamos aceptando pedidos. No, claro. O sea, yo todavía, yo tengo un restaurante allá en la comuna de Casablanca, en Tunquén. Y ha sido súper triste, súper triste que esté cerrado, pero bueno. ¿Túyos? ¿Túyos? ¿Un restaurante tuyo? Sí, con dos socios más, sí. Ah, muy lindo. Un lugar impresionantemente bello, tiene una energía exquisita. Bueno, cuando se abra, tienen que ir a Casa Tunquén. Por supuesto. A la Ale, le encanta Tunquén. Sí, yo tengo ahí mi nicho. Oye, ya. Y esto, picoteo sour, porque además del picoteo que ya nos va a contar la Alejandra, ¿tienen sour como con distintos ingredientes y sabores? Tientennos un poco con eso. Mira, el picoteo más que nada era la Ale, y el sour era yo. Porque yo tengo dentro de mi círculo fama de hacer muy buenos piscos sour. Ya. Decidimos mezclar eso. Yo le dije a eso, en realidad, qué rico que todo el mundo pueda disfrutar tu sour, que cuando viene la... Nosotros igual recibimos harto acá en la casa y es lo que siempre nos dicen. Oye, y la idea también era hacer un poco de pastelería salada, que no es muy conocido acá. Y pensé, es algo original, que puede llamar la atención, que en este tiempo de cuarentena te pueden dar ganas de probar algo diferente. Así que, como yo en realidad me crié en Francia, no soy francesa, pero sí, mi cultura es muy francesa y allá se come mucha pastelería salada. Es parte del picoteo. Claro, es el concepto de pastelería salada. Exacto. Pero muy bueno, nos ha diferenciado bastante. Entonces hacemos las clásicas kitsch, pero además hacemos cookies de chorizo, muffin de diferentes sabores, con salmón, espinata, queso de cabra. Tenemos diferentes modalidades en el fondo, y todo siempre acompañado con salsitas, como la salsa de salsiki que es griega, los hummus, que bueno, que acá tenemos... A ver, muestre muestre. A ver cómo voy a poner... Ay, perdón. Sí, casi. Este, por ejemplo, es de arvejitas con menta. ¡Qué cosa más buena! Ese es un dip de pimentón con harina de almendra, tomate y romero. Y cebolla. Sí, este es el clásico hummus. Ah, con garbanzo y claro. Y es delicioso. Tenemos, acá tenemos una kitsch, que es de puerro con... ¡Mentira! 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 Sí. Tenemos como kitsch en altas modalidades diferentes, para gente que come carne, para gente que no come. También hemos hecho con cremas vegetales. No nos especializamos en lo vegano, o sea, nos gusta la crema, etcétera. Pero tratamos de adaptarnos. Y tenemos lo españolísimo. ¿Cocinan ahí en la casa? Sí. Sí. Por suerte tenemos un departamento bastante amplio, así que podemos cocinar acá. La idea también, bueno, nos estamos asociando con un par de tiendas. Ya. Y estamos también... Ya tenemos visto un lugar de producción, en Peñalolén. Ya. Está listo. Llegar y cocinar porque es de una amiga que ella es como la capa de las orgánicas y que se va a vivir al sur. Y ella tiene una panadería orgánica, repostería, o sea, no, panadería y... Y otro producto... Sí, pero es un lugar de producción. Exacto. Y está listo. Con todas las patentes, con todo. Llegar y empezar nomás. Con el shower. Bueno. Oye, ¿y ustedes sienten, sobre todo con la experiencia que tú has tenido, que tú tienes... Oh, qué bueno eso. Que tú tienes eso... Hasta acá llegó el olor. Con la experiencia... Con jengibre y menta. Con la experiencia que tú tienes en gastronomía. ¿Ustedes sienten que esto llegó para quedarse finalmente, como que después de la pandemia y todo? Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la gente aprendió mucho a apreciar estar en la casa. Sí. Antes vivíamos una vía muy frenética. Yo personalmente tengo otro trabajo. Y como que sentía que se me iba el día. Y llegaba corriendo a la casa para tratar de estar un rato con él y poder salir a algún lugar. Y quedaba agotada. Y era como que todos los días levantarme era... Mientras que ahora disfruto mucho mi casa. Creo que es súper rico poder... Pedir algo y tomártelo simplemente y comerte algo rico y no tener que moverte. Yo creo que es algo que la gente va a apreciar. En este momento creo que está a desesperar la gente por salir un rato. Pero va a pasar. Va a pasar. Nosotros de repente hablábamos con la Ale y decíamos ¿Hace que un fin de semana no trabajemos? Nos contratamos... O tenemos ayudantes. Pero nos contratamos a alguien que venga a cocinarlo y alguien un mozo. Nos atienta. A los dos. Te juro. Me gustó. Y de repente empezó el desconfinamiento. Genial. Genial. Lo pensamos. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Porque todas estas cosas son exquisitas. Yo subí como 7 kilos. Oye, ¿y dónde se los ubica a ustedes? Bueno, igual tenemos todo anotado. Pero para que reiteremos... Tenemos un Instagram donde es el que publicamos harto. Tratamos de ser como bien regulares. Y tenemos una página de Facebook. Y ahí está indicado el WhatsApp de Enzo, sobre todo. Que es el que recibe los pedidos. Es lo más efectivo. Es lo más efectivo. Lo que más nos resulta a nosotros es el WhatsApp. El WhatsApp. Pero ese WhatsApp, por cierto, está... Bueno, ahí lo estamos anotando. Está en Instagram. Relacionado con toda la gente... Está en Instagram. Arroba... Déjenme ver. Los voy a seguir al tiro. Arroba... Picoteo... Picoteo... Guión... Guión... Bajo... Arroba... Picoteo... Guión... Guión... Bajo... Sour. 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 Aquí está. Ah, pero hello. Ahí está. Sí, hello. Está buena la cosa. Exactamente. Genial, genial. Ya, lo estoy siguiendo entonces. Claro, ahí están todos los datos. Delivery, el contacto. O por DM también puede ser. También. Sí. Nosotros estamos en Providencia en este momento. Y desde acá salen todos los despachos. Pero despachamos... O sea, hemos llegado a... A Chikureo. Sí. Chikureo hemos llegado. No hay un problema. O sea, aquí dentro de Providencia no se cobra delivery. Ya. Y de ahí, mientras más lejano... Se va adicionando para los repartidores. Obvio. Se va fijando un precio o se manda por Uber. Perfecto. Así que... Ya, pues vamos a tener que... Picar ahí. Sí. Y no solo está en esa... Principalmente esa parte media francesa. También tenemos una parte, si puedes ver ahí, en el menú, una parte españolísima, donde yo cocino unas tortillas de patatas. ¡Ay, qué rico! ¡Hostia tía! ¡Hostia tía! Que de esas que son babés, así que quedan jugositas. Tenemos croquetas. Tenemos postres también. Postres también. Y hay de todo. Hay de todo. Te puedes hacer una comida exquisita o un coctelito exquisito, cuando ya se pueda con más gente. Y ahora, para el 18, vamos a mandar una... Sacar una promoción que hoy día sale. Que va a ser una promoción de empanaditas. Genial. Un poco más grande, un poco más chica que las normales. Con rellenos como ají de gallina, como parte de los rellenos que van en las kitsch. Con un litro de pisco sour, más un dip de pimentones. ¡Qué cosa más buena! Por 18 lucas. Además que es muy potente lo de este tipo de delivery, porque, bueno, a mí me tocó mi cumpleaños sola, con un amigo que estaba confinado acá conmigo. Pero ahí nos regaloneábamos y, bueno, sí, ni pedíamos algo. Eso ha sido súper... Revenían el conocido antes. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 8 de abril. Hace rato. El 8 de abril. ¡Oh, y justo empezando! Bueno, la comida es regaloneo y es amor, sobre todo. O sea, es que para nosotros ese es un concepto... Ese es un concepto. Yo nunca había cocinado tanto como me ha tocado últimamente. Pero, en fin, los quiero felicitar. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto conocerlos. O sea, a ti te conozco, Enzo, pero verlos como pareja con esta pyme tan deliciosa y que la gente va a poder tener en sus casas, porque esto llegó para quedarse. Hoy día lo probarás. Sí. Hoy día lo probarás. Y no te arrepentirás. Yo sé. Que les vaya muy bien. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Estás estupenda. Ay, gracias. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Oye, Navo. Primero, qué gran historia. Qué bueno tocar este tema de la reinvención. En algún minuto, el fallar, en realidad fallar, que no estaba permitido, estaba satanizado, Katia. Y la verdad es que es muy bueno fallar, es muy bueno probar. Ahora lo importante es fallar rápido y fallar barato. Esa es la máxima de la máxima del mundo del pendiente. Sí, ojalá. Pero qué linda historia de Enzo. Sí, además hay mucho amor ahí. Ese amor de pareja que finalmente terminan haciendo algo tan creativo como es el arte culinario. O sea, a mí me fascina la cocina. Bueno, tú sabes, mi restaurante. Pronto lo vamos a abrir. Bien. Así que muy pronto voy a pasar el aviso de mi pyme. ¿Ok? Sí, correcto. Oye, decirle a la gente que se pongan ahí en la lista de espera. Ahí están todos los datos. También de Enzo Reyes. Para que pidan su picoteo sour a la casa en estos tiempos de pandemia, ideal. Eso. Maravilloso. Buenísimo, Katy. Como siempre. Bueno, vamos a seguir invitando a la gente que nos acompañe y que escriban al equipo de producción, al número de WhatsApp que está acá abajo en pantalla. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram. Estamos transmitiendo también a través de Facebook Live. Ya llevamos un par de semanas con esta gran declaración. Así que estamos muy contentos. Katy, como siempre, un beso gigante, un abrazo cariñoso. Eso ya nos podremos ver en el estudio. Así que estas son las pymes. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV. ¿Quieres tener un producto ganador en tu negocio? ¿Quieres hacer un buen negocio? Bueno, damos la bienvenida a Duracell. Que dura más, mucho más. Te quiero contar que Duracell es la marca preferida y más querida por todos los chilenos. Está con nosotros y tú tienes que tenerla en tu negocio. Hoy, más que nunca, por todo el tiempo que pasamos en casa, las pilas son muy necesarias. Mira, juguetes, controles, calefón, linternas, termómetros, mediores de presión y muchos otros artefactos. Duracell, reconocida por su alta duración y calidad, es una marca que te ayuda a desarrollar tu negocio. Duracell desarrolló formatos especiales para el canal tradicional. Atención, si las tienes en tu negocio, seguro que las vendes. Duracell, además, tiene un buen margen para tu negocio. Ojo con esto, amigas, amigos. Ofrece a tus clientes productos de calidad. Ofréceles Duracell. Estas son las pilas que duran más, mucho más. Amigas, amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosho, cualquier tipo de comercio, te presentamos Ordename.cl, el Marketplace, el líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio. Supertención porque podrás hacer los pedidos a muchos distribuidores, llevar tu negocio al siguiente nivel digital y ser aún más competitivo. Regístrate hoy y en solo tres clics ya estás en Ordename. Descarga la aplicación, revisa los catálogos, haz tu pedido y listo. Así de fácil disfruta este increíble beneficio y mucho más. Ordename la herramienta digital para tu negocio. Bien, amigas, amigos, vamos a continuar con este capítulo de nuestro mercado. Vamos a ir a esta TV aquí por las pantallas de Telecanal. Como siempre, invitándolos que nos escriban, que nos manden su mensaje, que nos cuente su historia, el número de WhatsApp que tenemos acá abajo en pantalla. Nuevamente, hablando de pantalla, estoy en pantalla dividida, estoy junto a Leidy Ramírez, ahí está. Ella es maestra destiladora, es gin maker, con este gran producto gin nativo que ya vamos a conversar. ¿Cómo estás, Leidy? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibir nuestro llamado, nos parece muy interesante tu historia. Además, déjame saludar, por favor, a toda la gente linda, maravillosa del norte de nuestro país, gente de Vallenar, gente maravillosa, que de pasada, yo sé que nos ven mucho y que nos escriben muchos mensajes. Leidy, vamos a poner en contexto esta historia, historia de emprendimiento. Te metiste en el mundo del gin, el mundo de los destilados. ¿Cómo nace esta idea de involucrarte en este mundo de los alcoholes? ¿De qué se trata esto? Cuéntame. Mira, esto nace desde el año 62 con mi padre, que él era maestro destilador, pero pisquero. Y mi madre, por su parte, era viñatera y tenía la tradición de hacer pajaretes. Entonces ellos se juntaron e hicieron una muy buena dupla. Y nosotros el año 2010, las tres hermanas, las tres hijas, tomamos la tradición de seguir con la tradición de mi madre de hacer pajaretes. Y nos picó el bichito el año 2014-2015 con mi hermana para comenzar a hacer pisco. Y es así como ya, después vimos, pucha, sacamos un destilado súper premium. Y dijimos, yo dije, ¿por qué no lanzarme con un proyecto propio y poder hacer gin? Un día estaba en un restaurante, probé una copa de gin y dije, ¿por qué no hacer gin? Y agregaron una innovación, ¿por qué no hacer gin también con base de pisco? Entonces, y es así como nosotros hoy día fabricamos gin nativo, que es una de las dos marcas de gin que tenemos. Y la gracia de gin nativo es que tiene 50% y un poquito, 50% de alcohol pisquero. Entonces, el mismo pisco que nosotros hacemos como familia, como armidita, lo usamos para hacer gin nativo. Y tú, bueno, tú de pasada, yo sé que tú eres ingeniera comercial, ¿no? Sí, ingeniera comercial de profesión, pero maestra destiladora y viñatera de pasión. Sí, qué bonito, qué bonito seguir esta tradición familiar. Tú detectaste, bueno, que había una oportunidad, la conversa con la hermana, y dijimos, hagamos este producto. ¿En qué está esta categoría del gin aquí en Chile? Yo tengo la idea que es bastante, no sé si incipiente o bastante selectiva. Por favor, corrígeme. Es incipiente, de hecho, nosotros fuimos los primeros que salimos con un gin al mercado que se llamaba Guardiana del Huerto en el año 2018. Salimos en septiembre del 2018 al mercado. Lo teníamos en diferentes tiendas de especialidad. Nos fue muy bien. Y ya el año 2019 nosotros nos lanzamos con una marca ya propia, porque antes era una sociedad que teníamos ahí. Y nos lanzamos con una marca propia, que era nativo. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. De hecho, atrás de nosotros, cuando nosotros salimos como la primera marca de gin, yo creo que ahora ya somos 12 productores aproximadamente de gin en Chile. Yo soy la que estoy más al norte, nosotros estamos en Atacama, y tenemos productores de la Patagonia chilena. Entonces, es una categoría que se está formando en Chile, muy entretenida. Todos nos conocemos, nos comunicamos como maestros destiladores de gin, porque es una categoría que no existía antes. Y lo entretenido es que tenemos consumidores súper fieles, y cada día la gente se va enterando que en Chile se produce gin, porque el gin normalmente viene de Europa. O sea, allá se consume como que fuera agua. Mira, acá hay un punto súper interesante también, Leidy, que tiene que ver con que tú, ustedes, definieron algún minuto, o sea, podrían haber seguido fabricando a lo mejor destilados de pisco, y cosas así, me dijeron, bueno, seguramente el pisco se está convirtiendo casi como en un comodito, es difícil meter un producto nuevo, hay mucha variedad. Es muy difícil exportarlo. Claro, y decidieron tomar distancia, y pensando, ahí mismo voy a terminar la idea, pensando en algo mucho más grande que el mercado chileno, pensando en exportar. O sea, había una ambición que a mí me encanta, porque es parte del mundo del emprendedor, del emprendimiento, tener un sueño. Y ahí ustedes hicieron un tremendo match, ¿por qué? Cuéntanos, cuéntanos que lograste exportar. ¿A quién le estás vendiendo gin? El gin es uno de los destilados más consumidos en el mundo. Estamos hablando de que entre el gin, el whisky y el vodka se llevan casi todo el mercado de destilado en el mundo. Bueno, y el tequila está tomando gran parte. Y había un nicho de mercado muy importante, pero también tú sales a competir con millones de marcas de gin en el mundo. Porque no solo en Europa se hace gin, se hace en Estados Unidos, también se está empezando a hacer en América Latina, y se hace en Sudáfrica. O sea, estamos hablando de que hay miles de destilerías de gin en el mundo, pero había que buscar algo diferenciador, y es así como nosotros pensamos, en ese momento yo pensé, dije, ¿en qué nos diferenciamos? Nosotros todas las hierbas que usamos para hacer el gin, las recolectamos de la cordillera de Atacama. No usamos las enebrinas, no usamos las enebrinas típicas, o las hierbas típicas que se usan en los gin, solo usamos hierbas de alta cordillera, que las recolectamos a mano y mantenemos un control consciente de recolección también. Porque si no, arrasar y no es adecuado con la sustentabilidad. Y es así como nació Gin Nativo pensando en un producto de exportación. Y nos ha ido súper bien, estamos exportando al Reino Unido, llevamos este año con nuestra segunda exportación, empezamos el año pasado con la primera, que fue un regalo navideño. Sí, y aquí hay un punto importante, perdón que te interrumpa, Leidy, pero en realidad, cuando hablamos de exportar, no fueron que mandaron 100 botellas, 200 botellas, sino que fueron... No, fueron muchas, muchas, muchas más botellas. Muchas, muchas, muchas más botellas, y eso me llena de ganas, soy te orgulloso por ustedes. Nosotros comenzamos haciendo 500 botellas, y en ese momento nuestros importadores nos presentaron... Aquí nuestros importadores. Eso, ahí, eso. Es un ángelito. ¿Ya? Ellos son los ángeles, entonces, así te ayudan, entre comillas, a poder realizar tus sueños, y te ayudan también con financiamiento para decir, ¿sabes qué? Yo apuesto por ti, tú eres un pequeño productor, yo apuesto por ti, pero yo no quiero una pequeña cantidad, yo quiero una gran cantidad. Y es así como ellos nos apoyaron y nos dieron la posibilidad de responderle ante este pedido, que fue de bastantes botellas, y pudimos mandar nuestra primera producción de gin al Reino Unido, con todo lo que implicaba tener el primer envío de gin fuera del país, porque nunca había salido un producto que era gin, entonces hubo problemas en aduanas, en todas partes. Toda la problemática. Pero logramos salir, y ahora estamos mandando a Japón, y ya con nuestro segundo pedido para Europa, y posiblemente expandiéndonos ya muy rápido a todo lo que es Alemania, Bélgica, con gran expectativa también. Oye, quiero probar ese gin, quiero que el gin nativo, me encantó, me encantó el concepto, me encantó el que mujeres chilenas, ¿cierto? Que tú con tu hermana hayan comenzado esta exploración, están en este proceso de desarrollo, qué lindo. Y claro, y nuestro camino ahora lo seguimos con mi esposo, porque entre los dos hacemos funcionar la planta destiladora, así que súper feliz porque... ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Mi esposo, Gustavo. Gustavo, le mandamos cariño, le mandamos saludos a Gustavo. Sé que además él también se dedica al mundo de automotriz, al mundo de la mecánica y van compartiendo. O sea, ustedes son emprendedores del alma, de tomo y lomo, como se dice, y gracias por estar junto a nosotros, Leidy, me gusta esto. Oye, pero espérate, además que hay un desafío súper interesante cuando uno trabaja en familia, en matrimonio, con los hijos, es definir bien el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol de Gustavo? ¿Cuál es el rol tuyo ahí dentro del...? Yo me dedico a la destilación y él se dedica netamente a la producción. O sea, si hay que cumplir con un pedido, como sea hay que sacarlo a cabo, él se mete ahí a sacarlo adelante, mientras yo destilo. Me imagino que se porta bien, ¿no? Así que ahí le mandamos saludos a Gustavo. Y la idea es seguir innovando. Estamos ahora haciendo nuevos alcoholes. Por ejemplo, él viene de tradición de una familia libanesa, así que estamos comenzando con el ARAC. Estamos sacando un nuevo producto al mercado. ¡Bonito! ¡Bravo por ello! Bien, Leidy. Oye, mira, ¿sabés qué? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vendas aún más jean del que estás vendiendo este jean nativo, por favor. Ahí tiene a toda la gente de Chile que te está escuchando. ¿Dónde podemos comprar el jean nativo? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Hay alguna página web, un Instagram? Por favor, cuéntanos la historia. Sí, mira, la página web estamos nativoyan y a través de nuestras redes sociales, Lady Jean Maker, jean nativo, nativo jean también. Así que nos pueden hacer sus pedidos y seguir y solicitar nuestro producto. Lo bueno es que nos han escrito en esta pandemia harto de regiones para vender en diversas tiendas, todos los que es tiendas especializadas. Así que ya pronto estaremos en el mercado un poco más masivo porque con todo esto, esto ha venido un poco de golpe. Entonces, nos hemos enfocado un poco en la exportación, pero ya este año estamos tratando fuerte de incursionar en el mercado nacional. Mercado nacional. Porque yo creo que hay que partir por casa y tenemos que entregarle a los chilenos unos súper buenos destilados. Me gusta, me encanta, me encantó conversar contigo, Lady. De verdad, gracias por tu tiempo. Mándanos un saludo cariñoso a toda la gente linda de Vallenara. Allá es un lugar que a mí me cautiva. Así que eso, me encanta esta idea, me encanta el jean nativo, me encantó, todo perfecto. Si ustedes en su casa no alcanzan a tomar nota, bueno, escríbanme en el número de WhatsApp que tengo acá abajo y nosotros rápidamente los vamos a vincular con Lady Ramírez, esta maestra destiladora de tradición. Un abrazo, Lady, que estén muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV. No se vayan, vamos y volvemos. ¿Cansados de buscar las ofertas de los supermercados? ¿Cansados de pagar la oferta del momento y comprar productos que no necesitas? Les tengo la solución. Se llama tuahorro.cl Productos a bajos precios siempre, donde no estás obligado a comprar más productos de los que necesitas. Tuahorro.cl, las mejores marcas en la puerta de tu casa. Ingresa a tuahorro.cl Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento la familia Trident. Es la Value Pack Infinity Ice. Recuerden, un formato para cada ocasión de consumo. Encuentra tu Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza. Sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident, la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Trident. Y amigos míos, ¿cómo están? Estamos de regreso acá en Mercado Mayrista TV y estamos con un tremendo emprendedor. Él es Cristian Concha y él es el fundador de Caja Guau. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Ale. Muy contento acá y muchas gracias por la oportunidad de presentar el emprendimiento Caja Guau. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y yo le llamo a este... Bueno, la idea es presentarles los distintos emprendimientos, ¿cierto? Productos y servicios que nos ofrecen. Pero yo a esto también le llamo el momento tierno cuando nos referimos a las mascotas porque son los regalones de la casa. Y nos dedicamos mucho a ellos hoy en día. Son sumamente importantes. Son parte de la familia también, Cristian. Pero para que la gente se haga una idea y entremos en contexto, cuéntanos, ¿qué es Caja Guau? Caja Guau es una caja de suscripción mensual, temática, con juguetes, snacks y masticables. Yo siempre lo explico, antes de Caja Guau existía la caja para el papá o para el hombre, digamos, con la caja de vino, para las mujeres con maquillaje y otras cosas. Pero para el peludo no había nada. No había nada. Justamente. Y a partir de eso parte y nace Caja Guau, digamos. Oye, qué interesante, me encanta porque lo había dicho, los animalitos, las mascotas ya son como hijos, ya no es como la mascota que está en el patio. Que no ahora están dentro de la casa, duermen con nosotros. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un perrito y lo siento, quizá hay gente que me va a criticar, pero lo humanicé. Sin querer. Inevitable, digamos. Inevitable. La persona se transmite, yo digo que no hay dog lover malo, porque la verdad es que hay mucha nobleza detrás y yo creo que da mucha alegría también, ¿no? Porque, como muchos dicen, más que en el recibir, en el dar, uno es mucho más feliz. Y al poder dar a un peludo que está al lado de uno, indudablemente la felicidad de uno también sube, digamos. Y Caja World va un poco a eso también. Es verdad. Es la parte que no aparece en ninguna parte, pero indudablemente vamos a ese momento de felicidad que regalamos con la caja, que no está en ninguna etiqueta, pero sin lugar a dudas es parte de lo que nosotros queremos lograr. Sí, qué mejor que ver mover esas colitas. Oye, Cristian, preguntarte, ¿por qué hiciste emprender? ¿Qué pasó en tu vida que hiciste quizás? Y también ingresar a este rubro que es el de las mascotas. ¿Qué te llamó la atención? Yo desde chico he tenido un espíritu súper emprendedor y he tenido varios intentos, finalmente, de emprendimiento. En algún momento me encontré, digamos, fuera del mundo corporativo. Yo ya 15 años en una empresa norteamericana, en buenos puestos. Y en algún momento se dio esta oportunidad y dije, bueno, si no es ahora, no sé cuándo va a ser. Así que comencé a buscar ideas, pero claro, una cosa es decir, quiero emprender, otra cosa es encontrar dónde y con qué, finalmente. Y eso no fue tan fácil en mi caso. Y en algún momento hice clic con algo que tenía que ver mucho conmigo, finalmente. Yo tuve acá en la casa, finalmente tomamos a mancha, digamos, llegué a la casa a mancha, que es un border collie. Los border collies per se requieren mucha dedicación, son perros muy energéticos. Demasiado, son muy juguetones. Así es. Entonces, bueno, me metí a tanto curso como voy a encontrar de tratamiento, de agility. Son perros muy inteligentes también. Súper inteligentes. Por eso requieren, finalmente, mucho más que dar la comida, finalmente. La gente piensa, bueno, antiguamente, ahora existe mucho más cultura, que con la comida era suficiente. Y ahí partí con el tema de los juguetes, finalmente. Y compré muchos, muchos, muchos juguetes, finalmente, después de que rompían juguetes, pero también rompían muchas otras cosas, finalmente. Me ha ido bastante muy bien en muchos de las casas. Me imagino. Y me pasaba que había poca fiesta, en general, en Chile, finalmente, ¿no? Y en ese tiempo, uno iba al supermercado, el pasillo de mascotas, finalmente, era conmigo a pelo. No había mucho. Juguete cero. Ahora uno encuentra un poco más de juguetes, no que sea una actividad extraordinaria. Extraordinaria. Sí, tampoco tanto. No tanto, tampoco. Y snacks, en general, o premios, también muy poca variedad, finalmente. Y allí comencé a navegar, finalmente. Y bueno, ¿cómo voy a llegar con esto? Y me hizo mucho el click de la suscripción de la CAP, finalmente. Busqué algunos modelos también en Estados Unidos, que los gringos son secos las suscripciones. Y allí también me estuvo ayudando, finalmente, a poder llegar al producto definitivo. Y terminé, finalmente, con un modelo en el cual importaba unos juguetes, como prácticamente la marca referencial en Estados Unidos, los juguetes peluches en esto. Y iba a importar también los masticables, porque tampoco he encontrado acá. Y di con un proveedor local que los exportaba a Estados Unidos. Dije, no, no, demos la vuelta. Y así nace Caja Guau, finalmente. Oye, qué interesante. ¿Podemos ver cuál es la categoría de productos? O sea, tú ya me dijiste, estamos hablando de snacks, estamos hablando de juguetes en una caja, ¿cierto? Hay distintos tipos de caja. ¿Cuántos productos podemos encontrar en cada una? Mira, en general, viene con dos juguetes. Las opciones de dos juguetes, por ejemplo, este es un cohete, finalmente, que viene con cuerpas, finalmente. Y este es un plan. Este es la caja, parte de la caja de ahora, de agosto, que se está acabando. Ya. Y tenemos también juguetes interactivos. La gracia de los juguetes interactivos, que ha sido lejos lo más exitoso, finalmente, ¿no? Es que uno necesita interactuar, digamos, o jugar con ellos para que funcione el juguete. El juguete, por eso, no funciona. Entonces, uno mete dentro los dulces, juegan a sacarlo, mete snack. Entretenido, varias horas ahí intentando sacar. Justamente. Y además que obliga a uno también a dedicarle el tiempo, finalmente, ¿no? No solamente pasarle juguetes para que jueguen ellos, finalmente, que requiere que uno esté también jugando con ellos, y yo creo que es la parte más feliz de todos. En términos de snack, tenemos varias cosas que son bien exclusivas, bien difíciles acá de encontrar. Y bien chilenas también, que eso es súper importante, porque hay un montón de snacks gringos, de otras partes. Chinos, no voy a hablar más de los chinos, pero hay muchos snacks que tengan ojos, finalmente, o lo masticables, que tengan muchos ojos, finalmente, por lo que compran. No, porque pareja que es para perros, funciona para perros. Pero, sobre todo, los huesos blancos, que se ven súper bonitos. Entre más bonitos, en general, es menos saludable. Lo he visto. Es una definición, en general, para los masticables, que tengan ojos, finalmente, cuando compran, ¿no? Bueno, y tenemos cosas que son súper chilenas, que acá tenemos, bueno, son como temática, también hacemos la parte temática de las etiquetas. Pero este es pulmón de gordero. ¿Ya? Pulmón de gordero patagónico, finalmente, que es un snack súper premium. Y me imagino que es un snack saludable, es natural. Súper saludable, 100% natural, e incluso es más digerible que la carne misma. La página web, para que la gente lo conozca y que sepa que esto es por suscripción, que usted, bueno, se registra en la página web, ¿cierto? Y esta caja le va a llegar todos los meses, que eso es lo entretenido también de la suscripción, que usted va a tener un producto seguro todos los meses. ¿Cuál es la página web para que la gente ingrese? www.cajaguau.com Y también nos pueden contactar en Instagram, que es arroba cajaguau. Y también tenemos Facebook, que está como cajaguau.cl. ¡Excelente! ¿Y esto de despacho, dónde? Despacho a todo el país. Tenemos suscriptores desde Tocopilla, Calama, hasta Puerto Natales, Castro, Ancud. Así que la verdad que llegamos a todo Chile, estamos muy felices porque esa es un poco la gracia, lograr llegar con estos productos que seguro en ciudades más chicas tienen cero opción de encontrar. Acá allá en Santiago es difícil y poder llegar con esto a lo largo de Chile. Así que estamos muy contentos. Oye, en pos del tiempo, Cristian, ya nos tenemos que despedir, pero hacerle el llamado a la gente a que ingrese a cajaguau.cl, ¿cierto? Así es. O.com. O.com, perfecto. Que ingrese a Cajaguau, a Cajaguau, porque de verdad va a encontrar las distintas alternativas que tiene que quizás que usted no va a encontrar en el supermercado o no va a encontrar en otra tienda, pero aquí sí se lo pueden ofrecer. Juguetes, snack, de todo para el regalón de la casa. Y quizás también, Cristian, si lo hay llamado, quizás si alguien está emprendiendo con algún snack que sea bueno, natural, saludable, ¿cierto? Quizás quiere pertenecer a tu caja, anda a saber tú, se puede comunicar contigo también. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, y un tremendo emprendimiento. Te felicito. Muchas gracias, Ale. Y feliz de poder hacer un momento de felicidad con los peludos y con sus dueños. Esa es un poco la idea de Cajaguau. Así es. Muchas gracias por estar con nuestras mascotas. Oye, Cristian, no creo que te despedes del lado mío, porque quiero también recordarle a la gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook con Mercado Mayorista TV. Que recuerden que también está nuestro canal de YouTube, Mercado Mayorista TV. Y nuestro Facebook Live también. Aparte que usted nos puede ver de lunes a viernes desde las 10 de la noche por tele y canal, también nos puede ver por Facebook Live, Mercado Mayorista. También a las 10 de la noche. Así que eso. Cristian, un abrazo. Y a la gente que está en la casa, también le mando un abrazo. Y nos vemos mañana en un próximo capítulo de Mercado Mayorista TV. Con el auspicio de Revista Mercado Mayorista de las últimas noticias. Trident, sin azúcar y con mayor duración. Ordename, la nueva aplicación para tu negocio. Duracell, dura más, mucho más. Exma 2020, apoyando pymes de barrio. Y con el patrocinio de Cercotec, servicio de cooperación técnica. Asof, Confederación Nacional de Ferias Libres. Y ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile. Presentó Mercado Mayorista TV.